la bendición de dios está sobre de ti vamos dilo conmigo la bendición de dios está sobre mí una vez más la bendición de dios todopoderoso mi padre está sobre de mí buenos días hoy es 28 de noviembre y tú estás aquí en palabra de honor palabra de dios un momento para reflexionar sobre las escrituras de acuerdo a nuestro programa de lectura de la biblia en un año un momento antes de salir al trabajo a la oficina donde quiero que vayas o estés en tu casa o tu escuela meditando la palabra de dios sabiendo que la bendición de dios está sobre de ti y vayamos a las lecturas una de ellas desde el día de hoy 28 de noviembre está en gálatas gálatas 3 vamos a leer entre el versículo 13 y 14 cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en cristo jesús la bendición de habrá alcanzarse a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu cristo ya te redimió de toda maldición maldición son palabras de mal palabras de mal que estaban dichas escritas aún en la biblia pero que te venían a ti por causa de tus pecados de tu forma de haber vivido tu vida pero ahora ya te redimió te compró a precio de sangre dios te ama tanto que prefirió entregar a su propio hijo antes que perderte a ti te colocó sobre las palabras de bien la palabra de bendición la biblia todo lo que la biblia diga de bien acerca de ti todas y cada una de sus promesas son la bendición de dios sobre de ti y está como dice la escritura aquí para que en cristo jesús la bendición te alcance las palabras de bien palabras de bien y no palabras de mal oye que hermoso salir este día pensando esto que hermoso comenzar y trabajar todo el día meditando que la bendición las palabras hermosas las palabras de bienestar las palabras de dios sobre mi vida son reales y te recuerdo que todo lo que dios ha dicho será cumplir primero el cielo y la tierra dejan de existir antes que una sola de las palabras de bien de las palabras de bendición sobre de ti caigan al piso así que vamos a orar vamos a declarar con gozo y alegría esta bendición sobre nuestros sobre nuestras vidas este día 28 de noviembre amado padre celestial gracias gracias porque hoy leo en tu palabra hoy entiendo en esta reflexión de lo que tú me hablas tú me has hablado que cristo jesús me rescato me redimió me compró de toda maldición de toda enfermedad de toda tristeza de toda pobreza de todo dolor de toda amargura soy libre he sido redimido y comprado por tu hijo jesucristo por tu amor señor gracias y esto dice tu palabra padre que hoy hoy lo puedo vivir vivir la bendición que lo hiciste para que la maldición esté fuera de mi vida y yo viva en bendición creo y declaro señor como dice la escritura que aunque ande en valle de sombra y de muerte no voy a temer mal alguno porque tú tú mi dios estás conmigo que harán a mi lado mil diez mil a mi diestra pero a mí no llegará le llamo a la bendición llamo a la bendición a tu bien a tu misericordia sobre mi vida me declaro sano me declaro libre me declaro próspero me declaro en victoria me declaro con gozo para vivir la vida hermosa que tú compraste para mí señor jesús amén amén y amén pues muy bien familia hagamos este día eso un día de bendición porque la bendición del señor ya está sobre de ti olvídate de la maldición olvídate ya no le creas es mentira tú eres un hijo de dios nacido de nuevo comprado redimido a precio de la sangre del cordero de dios amén nos vemos aquí el día de mañana esto es palabra de honor bendiciones no le creas es mentira tú eres un hijo de dios amén no le creas es mentira tú eres un hijo de dios amén no le creas es mentira tú eres un hijo de dios amén no le creas es mentira tú eres un hijo de dios amén Gracias.